Muchas gracias, muchas gracias Mariel Arteaga, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Se trata de un joven de 29 años de edad que ha muerto ahogado en una piscina del Club de Bosque de Zambrano, esto al norte de Tegucigalpa. Esa es la información que se nos ha dado a conocer, mismo que ha sido identificado como Samuel Varela. Samuel Varela, de unos 29 años de edad, originario y residente en Zambrano. El reporte policial indica que el joven llegó a bañar a unas piscinas y lamentablemente ha perecido ahogado allí en el Club de Bosques de Zambrano. En este sector, pues él llegó para bañar y lamentablemente ha perdido la vida por ahogamiento. Luego que ocurrió esta tragedia, Mariel, los familiares optaron por llevarlo hasta la casa de habitación, ahí en el centro de Zambrano, a unas cuadras de la propia Policía Nacional. Pues ahí fue llevado el cuerpo de este joven donde las autoridades, tanto de la EPI como el personal de la morgue del Ministerio Público, han llegado para realizar el respectivo trabajo de reconocimiento legal. Samuel Varela, de unos 29 años de edad, es el joven que ha muerto ahogado en una piscina del Club de Bosques de Zambrano, esto al norte de la capital de la República. En otro orden de información, también aprovecho para comunicarle que hay un niño que se ha extraviado, hay un niño que se ha extraviado, esto en los mercados de Comayagüela. Este menor de apenas 12 años de edad ha sido identificado por su pariente como Luis Ricardo Mendoza Ramírez. Luis Ricardo Mendoza Ramírez, 12 años de edad, usted lo puede apreciar en las imágenes de este jovencito, Luis Ricardo Mendoza Ramírez, de 12 años de edad. Él pues desapareció de manera misteriosa en los mercados de Comayagüela, él es la residente ahí en el barrio Cipile. Y su madre, Daisy Suyapa Ramírez, a esta hora de la noche se encuentra sumamente preocupada, se encuentra desesperada. Para que alguien que le haya visto, por favor, lo comunique a través del 911 a la línea directa de la Policía Nacional. Como puede usted apreciarlo, Alan, Mariel, este niño, pues se mira bonito, bien vestido, bien cuidadito y de manera misteriosa se encontraba pues ahí en los mercados de Comayagüela y salió corriendo por uno de los callejones y hasta esta hora de la noche no se sabe nada, absolutamente nada de su paradero. Luis Ricardo Mendoza es el nombre de este jovencito de 12 años de edad que ha desaparecido ahí en los mercados de Comayagüela. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto, si no hay consultas, regreso con ustedes hasta el estudio principal.